¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mira, hoy tengo una receta increíble. Vamos a hacer una receta de un budín que es muy, muy sabroso, que usted puede hacer para la venta, para el desayuno. Este budín es un budín de banana con especias. Entonces acá en este bol yo tengo 200 gramos de crema de leche y voy a agregar 50 gramos de jugo de limón. Vamos a mezclar muy bien y reservar. Y ahora eso va a dar más, como va a dar un cítrico en la masa y va a dar toda la diferencia. Si usted no tiene crema de leche y quiere reemplazar, puede reemplazar por la leche sin problema ninguno. Entonces ahora vamos en el bol de la batidora, vamos a poner 200 gramos de azúcar refinada y 90 gramos de azúcar morena y 150 gramos de manteca o mantequilla. Vamos a batir bien hasta obtener una crema. Después vamos a agregar los huevos. Son tres huevos. Vamos a agregar uno a uno. Agregamos un huevo, vamos a batir, agregamos el otro y después el tercer. Vamos a batir bien nuevamente y sacar de la batidora. Después que yo saqué de la batidora, vamos a agregar esta crema de leche que está reservada y después vamos a poner las especias. Las especias usted puede poner lo que te guste. Y si no te gusta, puede sacarlas. Acá yo voy a utilizar un poquito de canela en polvo y también un poquito de nuez moscada, entonces rallada. Voy a agregar las especias, mezclar bien y ahora vamos a agregar la harina de trigo. Son 360 gramos de harina de trigo. Mezclo bien la harina de trigo y vamos a agregar una cucharada de polvo de hornear. Y por último, vamos a agregar 300 gramos de bananas. Es importante, yo pesé las bananas porque hay bananas que son grandes, bananas medianas, pequeñas, entonces son 300 gramos. Sin la cácara, yo saco la cácara y voy a pesar 300 gramos de banana. Usted puede reemplazar la banana también por manzanas. Se queda muy, muy sabrosa, muy rica. Haga toda la receta igual, pero reemplace por manzanas que se queda muy rica. Yo corto las manzanas en trocitos. Bien, después de eso vamos a utilizar aquí un molde. Usted puede utilizar cualquiera. Puede ser para pudín, un molde para pudín, puede ser un molde redondo, rectangular, lo que usted guste. Vamos a poner el desmoldante y después vamos a poner nuestra masa. Vamos a llevar al horno 180 grados por cerca de más o menos unos 40 minutos. Fíjate, porque algunas personas miren cuando el budín está bueno, cuando se pincha ahí un escalabadientes o un palito de brochet para saber si está buena la masa. Cuando no sale sucio, está buena. Pero en esta masa es mejor que usted ponga la mano, apriete un poquito arriba, así con cuidado, arriba del budín para saber si él ya está con la textura, si está bien asado. Porque como hay banana adentro, cuando usted pincha el palito de brochet, sale con húmedo. Mismo cuando ya está ahí asado su pastel. Este budín, como yo dije, puede ser para venta, que se queda muy rico para usted hacer, para su desayuno. Es muy versátil. Usted puede cambiar ahí la fruta. Y también, si usted quiere ser solamente sin fruta, no hay problema ninguno. Ya es una receta que usted puede cortar y rellenar también para un pastel de bodas. O sea, sin problema ninguno. ¿Y usted gustó de esta receta? Si gustó, entonces me deja acá en comentarios. Yo quiero saber también qué usted quiere aprender este año aquí en el canal. Entonces puede escribir ahí sugerencias de recetas para nosotros enseñarmos aquí para ustedes. Y si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase y dé un gusto aquí. Te espero ahí en nuestra próxima clase.